En este momento estoy en compañía de la directora de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Paola Díaz. Importante consultarle, estamos ya a fin de año, cuánto es el desempleo con el que cierra, al menos en el Distrito Central, que ustedes han podido contabilizar. Sí, definitivamente el tema del empleo es uno de los grandes temas que Honduras tiene pendiente, como muchos otros, como educación, salud, infraestructura. Pero en el tema del empleo nosotros exhortamos al gobierno de la República, como ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, y no solo nosotros como sector empleador, sino que ya también lo ha hecho el sector trabajador, para que dialoguemos, para que trabajemos en conjunto y podamos establecer una estrategia a corto, mediano y largo plazo con la cual podamos solventar este tema del empleo de una buena vez. Porque solo a través de esta generación de empleo, de más y mejores empleos, es que vamos a lograr ese desarrollo social y económico que Honduras necesita. Y para ponerle un ejemplo, que ha sucedido en esta temporada navideña, que no se va a poder generar esos 5 mil a 6 mil empleos, que se generaron años anteriores cuando estaba vigente la ley de empleo por hora, que fue una ley que fue derogada y que nosotros reiteramos la necesidad que tiene Honduras de contar con legislación como esa, que permita que muchos jóvenes puedan accesar a un primer empleo, que muchas personas puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Cuál sería una cifra aproximada que se maneja en relación a los hondureños desempleados? Bueno, como ya sabemos, se han perdido varios empleos. Y esto debido a que hay algunas empresas, que ya sabemos todos, como las maquilas, que se han retirado de nuestro país, por lo cual se tiene una cifra que se ha venido estableciendo de una pérdida de 90 mil empleos en todo nuestro país. Y esa es una cifra sumamente preocupante, puesto que...